Estas cosas empiezan como un sueño, ¿no? Por un sueño a partir de una realidad con la que ya se estaba en contacto, con la que coincidimos Javier y yo, pues una realidad de cooperación en América Latina, en el Gullerat, la experiencia de relación con personas que vinieron de allí. Pero en aquel contexto yo creo que el sueño que se fue forjando fue dejar de entender estas experiencias como una ayuda unidireccional y pensar que eso nos tenía que afectar a nosotros también, ¿no? Y cómo transformar nuestro mensaje, nuestra misión educativa y pastoral, pues de la realidad de la lucha por la vida y la lucha de las causas del sur. Y fue el caer en la cuenta que la Compañía de Jesús tenía también algo que aportar en ese mundo, y que una institución, una organización como Alboam podía estar presente haciendo esa mediación entre la Compañía de Jesús y la sociedad civil, ¿no? En estos temas. Yo creo que la conciencia política de que los problemas del sur se generan, se gestan y dependen del norte, pues yo creo que había esa conciencia entre todos, ¿no? Y yo creo recordar también, por ejemplo, la primera vez que empiezas a tener gente que dice, quiero apoyar vuestro trabajo ya en los institutos públicos. Pero yo creo que esa idea desde el principio de estar cerca también los colegios, de la realidad de la cooperación. Nos juntamos un grupo de profesores en Javier. Pues empezó en nosotros una transformación. Y yo creo que esa transformación es lo que luego nos ha llevado a trabajar de otra forma con los chavales, a dar las clases de otra manera, y de esa forma también se incide en un cambio en los alumnos y en la sociedad. Para mí una de las experiencias más, personalmente, que más me ha quedado fue el contacto con el J.R.S. Gracias al BOAN hemos podido colaborar, no solamente en el acompañamiento sobre el terreno de muchos refugiados, no se ha limitado únicamente a facilitar fondos. No se ha limitado únicamente también a, muchas veces, a acompañarnos en la gestión. Aquí había que bajar a las raíces de los problemas y que había que analizar las causas y poder denunciarlas y poder decirlas en alto. Bueno, Volpa en aquel momento sí requería también una organización con más estabilidad, era una red de voluntariado. Volpa, Volpa Monsal, Volpa Monsal, Volpa Monsal, y en el caso de la organización que había nacido inicialmente de unas cuantas personas, el apoyo de la compañía y de jesuitas, cuando se incorporan nuevas personas a trabajar, se entra en una dinámica nueva de decir, esto es una construcción más amplia. Un discurso de palabras clave que nos ayudaban a ir configurando, como construcción de puentes, como plataforma de encuentro, que se van cristalizando en las distintas planificaciones que se hacen. Esa concepción de la cooperación es muy dialogante, muy desde las personas, desde abajo. Yo creo que se incorpora a personas muy buenas. Y esa importancia de las personas se iba viendo en muchas circunstancias, se iba viendo en los proyectos, que cada sede fuera representativa de la labor de la organización y que tuviera contactos con el sur y capacidad de hacer interlocución con los centros educativos, personalidad propia. Alboan asume la gestión de los historicos secretariados tanto de Extremo Oriente como de Gujerrat como de Feia Alegria. La interés garria izan zan, constata ere momentuetan, baya no ikustu dut, modu honean egin genuela, eta gaur egun, Gujerraten, eta Latinoamerikako Feia Alegrian, eta bai Afrikako Feia Alegrietan ere, gure presentzia sakona da, esanguratsua da, eta badaukagu gure tokia bertan. Fueron años especialmente duros, y yo creo que a mi desde luego me dio, me abrió mucho la esperanza el tema de como el equipo recibió la noticia, y como fuimos capaces de hacer realidad eso de que somos un equipo. Fue un compromiso por parte de todo el equipo por sostener las prioridades, por hacer esfuerzos económicos, probablemente con menos iniciativas, pero sosteniendolas más importantes. La experiencia de vulnerabilidad tambien nos ha permitido acercarnos más un poquito a lo que viven cotidianamente pues millones de personas en todo el mundo. Y de pronto abrimos como una nueva una nueva dimensión del trabajo, de la integración de las distintas actividades de Alboan. Naturbal yabideen gobernantzaren inguruko en el que hemos empezado a trabajar desde hace ya unos años, con desarrollo económico alternativo, tiene que ver con este cambio también, de apuestas de las organizaciones aliadas de allá, de ver que todo el tema de entrar en experiencias económico productivas es necesario y tiene que ver, yo creo que también derivado de esa constatación que pone la crisis delante, que es el tema de la desigualdad en el mundo. O sea, vamos contemplando, como no se trata de hablar de pobreza, sino de desigualdad. Bueno, hemos ido también poniendo en marcha iniciativas que ya trabajamos directamente con los jóvenes, y ahí pues surge la propuesta de la Red de Jóvenes. Luego, bueno, la propuesta por ejemplo de Ankur, les proponemos una inmersión en una realidad que trata un poco de asomejar las condiciones de la India, y en el último tiempo hemos desarrollado interculturalidad que además nos está sirviendo de muchísima ayuda para todo el trabajo ahora vinculado a la hospitalidad, en este contexto de todo el tema de los movimientos migratorios, de los migrantes que están llegando aquí. La coeducación es uno de los retos fundamentales que tenemos como humanidad actualmente, porque al final se trata de poder avanzar hacia ser personas íntegras, hombres y mujeres íntegros, dejando atrás esa división de roles, esa división como de proyectos de vida que tradicionalmente hemos tenido, y poder desarrollarnos plenamente para convivir en armonía tanto en el espacio familiar como en el espacio público, como en el trabajo. Yo creo que hay elementos de contexto muy importantes para Algoan, desde su nacimiento, que cambian. Tiene que ver con el cambio del mundo de la cooperación internacional, tiene que ver con el cambio en los procesos de desarrollo, tiene que ver con ese gran impacto que tiene la desigualdad cuando constatamos que ya no hay unos países y otros, sino que dentro del mismo país hay realidades de riqueza y de exclusión muy grandes. Sin duda otro de los elementos que también toca directamente esta identidad es el cambio en el proyecto de la Compañía de Jesús en España. Formar parte ya de una provincia mucho mayor nos permite ampliar el alcance y el impacto de nuestro trabajo. ¡Buenos días de poder Algoan! ¡Qué gusto poder celebrar 20 años de una organización como Algoan! 20 años de estar al lado de la gente que más sufre en nuestro mundo. Un servicio tan extraordinario que en esta celebración como que haya una promesa para cumplir otros 20. Nuestro agradecimiento desde todos los países en que trabaja Fe y Alegría. I've been so inspired by you and by the work that you do. Es una organización que me inspira. ¡Mua camisa Algoan! ¡Muy simila! Ebulon, nos soplaron que se decía. Aquí estamos muy cerca de ustedes, estamos en la distancia. Sentimos que Algoan es un compañero de camino. No es una agencia, no es un organismo extraño. That you will continue to network and give us strength across the world. Thank you. Thank you. Thank you.